Julieta Vicente está con nosotros, Rodolfo, coordinadora local del Censo 2022, bueno, una conocida nuestra, porque bueno, obviamente desde el municipio la tenemos siempre cada vez que la necesitamos, ella está. Exactamente, y en este caso con un tema muy específico como es el Censo, algo que nos interesa a todos para estar preparados para el 18 de mayo. Bienvenida, ¿cómo le va? Buenos días a todos, muy bien. Bueno, ¿cómo va todo? Vamos de lo general. Muy bien, muy bien, de acuerdo a lo programado, acompañando a Jefatura Distrital, como decimos, ellos llevan adelante toda la parte operativa en el territorio, con los equipos docentes que van a estar trabajando como censistas, y bueno, nosotros acompañamos desde el municipio. Bien, esto siempre se genera la duda, si alguien puede anotarse para ser censista, si no, ¿cómo está esta cuestión? Está bastante cubierto con todo lo que es docentes, auxiliares, también gente de la universidad, se han manejado con esos grupos de trabajo, nosotros tenemos un listado suplente, pero ha sido una convocatoria bastante cerrada para lo que es así en general para la ciudadanía, porque enseguida ni bien abrieron la base de datos de la página del Censo, se agotaron las... se llenó de postulantes y después se cerró la convocatoria, así que se quedó más o menos cubierto con lo que estaba. ¿Cómo se realiza esa capacitación para los censistas? Es a través de una plataforma virtual del INDEC, y después con cada jefe de zona se refuerza toda esa capacitación de manera presencial. Correcto, bien. A ver, ¿qué han detectado en cuanto a lo que es el Censo Online? Esto de ir, se está promocionando mucho, de ir ya llenando los datos, antes lo hacía el censista a mano, ahora también lo va a poder hacer, pero el que quiera, digamos, facilitarle la tarea, inclusive que no esté el censista tanto tiempo en la casa, porque es entregar simplemente un formulario, ¿cómo ven que se va haciendo esta tarea previa? Viene muy bien, con buena respuesta de la ciudadanía. Tandil ya lleva el 17% de las viviendas de la población total censado de manera digital. Ah, mira. Recordemos por ahí, para los que no están del todo informados, que el día 18 de mayo va a ser el día del censo, como bien decía recién Rodolfo, un día feriado para recibir al censista, pero este censo tiene la particularidad de tener esta doble modalidad, esta doble posibilidad. Llenarlo de manera digital, en cualquier dispositivo, cada uno en su casa, puede completarlo y ya adelantar trabajo para el 18 de mayo, que viene el censista a nuestro domicilio. Ese día nosotros le tenemos que entregar el comprobante de lo que llenamos de manera digital, o bien responder una serie de preguntas que nos hace de manera presencial. Tenemos estas dos posibilidades. En Tandil venimos con buena respuesta, venimos un poquitito más arriba que en la provincia, para lo último que sabemos. La idea es que esto se siga ampliando y en esa labor estamos desde el municipio insistiendo a que la gente colabore en la parte esta de manera digital y nosotros en algunos puntos específicos acompañando en esta tarea. Justamente eso le iba a consultar, el tema que hay mucha gente que no tiene quizás todo el acceso, todo el conocimiento para poder hacerlo de manera digital. ¿Cómo están trabajando en este sentido? ¿En qué lugares? Bueno, básicamente horarios o por lo menos algún cronograma que se pueda ir consultando y previendo. Sí, así es. Nosotros desde, por ejemplo, el hall del Palacio Municipal, cualquier vecino que se acerca, que ya se vienen acercando, podemos asistirlos ahí con el acompañamiento de Sonia que trabaja conmigo, muy bien atendidas, las personas que se acercan, los asesoramos, le damos un dispositivo en el caso que lo necesiten, porque como bien decía pueden hacerlo con su propio celular, pero a veces no disponen de internet o no tienen la posibilidad o no tienen un dispositivo para hacerlo, nosotros les acercamos un dispositivo para que lo hagan y los asistimos en esa tarea. Después en los centros de salud ya se difundió hace unos días, en San Juan, Tunitas, Inmovediza, ya se está asistiendo en esta tarea también a la gente que se acerca a los centros de salud. Y a partir de la semana que viene vamos a estar en centros comunitarios también asistiendo de 9 a 13 horas. Vamos a ir informando el cronograma a partir de la semana que viene, qué días vamos a estar en cada lugar con gente del municipio acompañando en esta tarea. Lo iremos dando a conocer a medida que nos lo manden. Después vamos a dar unos teléfonos, lo podemos dar ahora, los teléfonos como para que los que requieran ayuda también. Hay un teléfono de Tandil y una mesa de ayuda general del censo. Así es. El teléfono es de la Dirección de Estadística Local, que es donde nosotros estamos y asistimos en estas consultas. Y hay un 0800 que es de la mesa de ayuda del INDEC, que en el momento que uno está cargando el censo digital, en alguna consulta se contacta a ese número y pueden asistirlos y orientarlos. El teléfono local es el 443-2062, interno 1205, repito, 443-2062, interno 1205 y el del INDEC 0800-345-2022. En el próximo bloque, si no llegaron a anotarlo, lo vamos a reiterar. Lo vamos a reiterar, estén atentos, o anotándolo en el celular o lápiz y papel, vamos a reiterar estos teléfonos. Y van llegando preguntas, Rodolfo. Vivimos en un departamento de planta baja, compartimos la misma dirección con la planta alta, ya completé el censo, pero los que viven abajo no pudieron porque al ingresar les da el código nuestro como censados. ¿Qué habrá pasado? ¿Hay algo que no aclaramos? Preguntan por acá. Bueno, seguramente alguna forma de distinguirlo tienen que poder brindar al momento que se acerque el censista a verificar esa vivienda. Como hemos mencionado en otra oportunidad, tienen la posibilidad de cargarlo de manera manual. Cuando uno está cargando la dirección, puede poner un tilde que ponga carga manual, y ahí en ese caso hacer algún tipo de aclaración para distinguir los dos domicilios y que se validen de manera diferente. Planta alta, planta baja. Claro, alguna aclaración como para que queden separadas esas dos viviendas. Bien. Reitera esta cuestión de lo manual, porque otra de las... Sí, dale, Rodolfo. Sí, otra de las preguntas, justamente la respuesta tiene que ser algo más o menos parecido. Nos decían que no encontraban a la avenida Jujuy, por ejemplo, la calle El Pasaje Salk tampoco estaba, lo comentábamos ahí fuera de micrófono hace algún ratito, así que vamos a comentar qué hacer en estos casos. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando uno ingresa ya están precargadas las calles de Tandil, pero efectivamente en estos casos aparentemente no aparecen. Sí, a veces depende de la forma en que se escriba, si se escribe pasaje o se abrevia, bueno, están cargados de manera, claro, de manera diferente y que no aparecen en el sistema, uno tiene la posibilidad arriba a la derecha de tildar para carga manual y lo carga de manera manual. Todas las calles pueden ser cargadas y todas las viviendas pueden ser identificadas para generar ese código. O sea, Julieta, si no nos aparece la calle, tildamos arriba a la derecha manual. Y ahí escribimos nosotros la calle. Así es, así debe ser. Eso creo que es importante porque muchos se habían encontrado con eso. ¿Uno más? A ver. Tengo un almacén en mi domicilio. El día del censo, ¿puedo abrir? Los comercios van a estar cerrados. Va a ser un día feriado y la normativa dispone que tienen que estar todos los comercios cerrados justamente para tratar de que toda la gente se encuentre en su domicilio. No todas las personas, pero por lo menos una persona. Más allá de que hayamos completado el censo digital, no nos exime de estar en el domicilio para entregarle el código al censista el día que pase por casa. No es que yo completo el censo digital y listo, ya cumplí, el 18 de mayo me voy a pasear. O sea, no, alguien por lo menos en el domicilio que esté para pasarle el código de finalización de la entrevista de la vivienda al censista. Y si por alguna razón extraordinaria no voy a estar en el domicilio, no ver nadie en mi casa, lo dejo al alcance de un vecino, a alguien de confianza, porque el proceso se cierra cuando pasa el censista por la vivienda, verifica que esa es la vivienda y termina de cargar los datos de esa vivienda. Perfecto, eso es importante. Recordamos, el 18 de mayo va a ser esto. Así es. Bien, los alcances de ese feriado, a ver, me quedo dando vuelta esto, los comercios van a tener que estar cerrados directamente, no hay rubros esenciales, nada que puedan abrir ese día. Sí, hay un decreto nacional que así lo dispone, no pueden estar abiertos los comercios, los clubes, los eventos deportivos, ni los eventos culturales, bueno, no se va a poder expedir bebida alcohólica en determinado horario. Básicamente va a ser a partir de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, que es el horario en que van a estar haciendo los barridos, los censistas, los barridos urbanos. Bueno, esto para tenerlo en cuenta, porque hay mucha gente que por ahí se va enterando ahora de algunas cuestiones, por ejemplo, esto yo no lo sabía, que no habrían los comercios, y tiene, a ver, tiene razón de ser, tiene lógica, porque los empleados y los dueños también tienen que estar en sus casas. Así es, sí, la idea es que la gente esté en su domicilio ese día. Exactamente. ¿Querés un mensaje más? Si no, lo hacemos después de la pausa. Bien. Hay preguntas muy puntuales, la dejamos para después de la pausa, si se parece. Sí, señor, sí. Lo habíamos dejado en el bloque anterior, mi domicilio, 11 de septiembre, pero estoy momentáneamente en otro domicilio. Ese día del censo, ¿tengo que estar en el de 11 de septiembre? Preguntan por acá. ¿Qué hace la gente? Bien, en esos casos, como bien dice, si es momentáneamente que uno está en otro domicilio, se censan en el lugar donde vive habitualmente. Ese es el criterio. Si la persona ese día no se va a encontrar en el domicilio, tiene la posibilidad de hacerlo de manera digital previamente, y el día del 18 de mayo, buscar la forma que al censista le llegue el código en esa vivienda. No es que yo estando en otro lugar le voy a dar el código de vivienda a otro censista de otra zona. La idea es que se censen el domicilio donde vive habitualmente. Bien. Creo que esa respuesta también es válida por acá, que dice, bueno, tengo un viaje programado, no estaremos en el domicilio, lo hice de manera digital. ¿Podemos dejar el código en otro domicilio para que lo entreguen? Sí, lo ideal sería que se lo deje al vecino de su vivienda, a alguien que esté en esa zona, digamos, no a otro censista de otra zona. Pero sí, en esos casos, cuando viajan, bueno, no es lo ideal, pero bueno, en este caso, por lo menos para que quede censada esa vivienda, es acercarle el código a algún vecino, buscar la forma que el censista que pase ese día por su vivienda se llene ese código. Bien. ¿A partir de qué hora empiezan a pasar los censistas? Las pregunta alguien por acá, seguramente no se lo quiere perder o no quiere levantarse temprano. No quiere levantarse temprano, digan la verdad. A partir de las 8 de la mañana, hasta las 20 horas, calculamos más o menos, algunos quizá tardan un poquito más, pero esa va a ser la franja horaria. Bien. Así que a las 8 de la mañana alguien tiene que estar. Vamos a decir, bueno, puede ser que me levanté a las 8 y pasaron a las 4 de la tarde. Bueno, viejo, es un día, es un día que hay que estar atentos, es muy importante el tema de la medición estadística de lo que nos está pasando porque, bueno, poder conocer un poco más de cómo estamos, cuántos somos y algunos detalles que se piden en el censo tiene que ver con, bueno, herramientas para poder mejorar. Esperemos se utilicen bien. Nos preguntan por acá si a gente de otra nacionalidad plantean alguna en particular, ¿también le hacen el censo? No importa la nacionalidad, mientras viva en el país, digamos, ¿no? Ajá. Si la persona hace más de 6 meses que vive en el país, tiene que, o sea, es residente argentino, digamos, y bueno, tiene que ser censado. O sea, más de 6 meses o más tiene que ser censado. Sí, si está de manera temporal en el país y va a retornar a su país de origen, si es un turista, además, pero si está viviendo en el país, desde un periodo prolongado a la fecha, tiene que ser censado. Bien. Si piden nombre y número de documento, ¿hay que entregarlo? No, esos datos no se piden en la entrevista presencial. En la presencial no, ¿sí piden algún dato? En el caso del formulario digital, y está bueno aclararlo porque hubo algunos resquemores en ese sentido, se pide a la persona que está cargando el censo digital, se le pide un número de DNI y los datos de la vivienda como para validar que es una persona física real la que está completando el formulario, para validar que no es un robot. Es un sistema, es un tema de sistema informático. No es que se van a cruzar datos personales con los datos de respuesta que uno está, de las respuestas que está haciendo. Después, bueno, es totalmente anónima la entrevista y el día del censo no hay ningún dato personal que tenga que brindarse, ni DNI ni demás. Escuchaba gente del INDEC que decía, digamos, atento a eso que vos planteás, que efectivamente se necesita ese número de documento, pero que luego cuando se valida, se elimina, digamos, deja de ser percibido por el sistema y por los que luego van a trabajar con esos datos. Yo cuento lo que escuché a una de las autoridades del INDEC. Porque no forma parte del cuestionario. Si uno puede, entra a la página del censo, ve que está ahí el formulario con las preguntas que se realizan y como verán ahí, no hay ningún dato de DNI ni demás en el formulario. Así que que la gente participe, que confíe en que los datos están resguardados, que no hay datos personales que vayan a cruzarse, que esto no es una cuestión del gobierno de turno, que quiere sacarnos información, lo digo porque son comentarios que se escuchan. Está bien, comentamos. La gente confía en que, bueno, le toca al gobierno actual realizar este censo, porque se realiza cada 10 años, pero no es una iniciativa particular de este gobierno, que, bueno, que es información que nos sirve a todos, que, bueno, con esto se definen cuántas vacunas necesita una ciudad, cuántos colegios, cuánta coparticipación recibe cada provincia. Es importante saber cuántos somos y cómo estamos, qué viviendas necesitan cloacas. Bueno, hay un montón de información que se recaba que es de suma utilidad para que los gobiernos que vengan y los actuales tomen decisiones sobre nosotros y para que también los equipos académicos, empresas que tengan que poner, no sé, una farmacia en un determinado barrio, sepan cuántos habitantes hay por barrio. Es información de muchísima utilidad y con unos 10 minutos que se tomen en completar el formulario digital o en atender al censista el día que se acerque a nuestro domicilio, ya estamos colaborando muchísimo. Correcto. Creo que con lo que acaba de decir la doctora Julieta Vicente, responde a esta otra pregunta, alguien que decía, ¿por qué es obligatorio estar el día del censo o por qué es obligatorio censarse? Creo que es muy clarita. Fá clarito y además es ley nacional, el censo tiene que ver con estas cuestiones que bien acaba de describir Julieta. Exacto. Hay varias preguntas más o menos parecidas en el sentido si el censista tiene que ingresar a los domicilios. No es necesario que ingrese, pueden responder por portero o desde la puerta de la vivienda y más en el marco de lo que es la pandemia. Esas son las recomendaciones que se le realizan a cada uno de los censistas que no ingresen a las viviendas. Así que son 15 o 20 minutos que puede demorar la entrevista de manera presencial que se pueden responder desde la puerta, digamos, de la casa o de un portero eléctrico. No es lo ideal, pero bueno, esa es la recomendación. Y en el caso de que ya lo hayamos respondido de manera digital, insisto con esto, son dos minutos que va a tomar y es pasarle el código, le va a preguntar cuántas personas viven en la vivienda, verifica los datos de la vivienda y continúa camino. Julieta, ¿con qué identificación van a salir los censistas? Por lo que nos mencionan, van a estar con unas pecheras y con una credencial. Bien. Y por lo que estuvimos leyendo y nos informaron, el mismo día del censo uno va a poder verificar la identidad del censista en la página del censo. Perfecto. O sea, si uno tiene algún tipo de inquietud, de duda sobre la identidad del censista, puede entrar a la página del censo y verificarlo, porque se supone que van a estar cargados ya todos los listados, las nóminas de los censistas ese día en la página del censo. Eso es lo que nos adelantaron, pero bueno, por ahí más cerca de la fecha lo podemos llegar a confirmar. Pero con pechera y credencial, esto por un tema de seguridad, porque también hay que facilitarle las cuestiones al censista, en todo sentido. Yo digo, a mí me daría lástima si no le contesté, no hacerlo pasar, encima a mí si se toca un día de frío, me daría cosa no hacerlo pasar. Pero bueno, el tema de la seguridad también es importante, el tema de la pandemia es importante, entonces bueno, cada uno evaluará, pero hay que estar atento a esto, ¿no? Que es credencial, una pechera, van a estar obviamente todos iguales, creo que, bueno, tenemos que ser amables también con la persona que viene a censarnos, que está haciendo un trabajo en definitiva también. Mi padre está internado en un hogar geriátrico, ¿lo censan allí o lo tiene que incorporar esta persona, nos pregunta por acá en su domicilio? Bueno, esas personas forman parte del operativo de viviendas colectivas, que son operativos especiales que se hacen en esos lugares, geriátricos, hospitales, cárceles, se le llaman viviendas colectivas y bueno, quedan operativos aparte. Bien, bien. Nos quedan muchos mensajes, Julieta, te vamos a invitar antes del censo, obviamente, más cerquita del censo, pero vamos a reiterar los teléfonos, tanto un teléfono de Tandil local como la mesa de ayuda del censo, para que ustedes se comuniquen, por ahí están haciendo el censo digital, se traban en algo y bueno, ahí en estos teléfonos los van a ayudar. 4-43-2062, interno 1.205, es el teléfono fijo aquí de Tandil, que corresponde a la dirección de estadística, repito, 4-43-2062, interno 1.205. La otra opción es comunicarse directamente con el censo al 0-800-345-2022. 0-800-345-2022. Bien, ahí están los teléfonos, esperemos que lo hayan podido anotar. Julieta, gracias por molestarte y te vamos a volver a llamar. Gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia. Gracias. Muy amable, muchas gracias. Julieta Vicente es directora de estadísticas del municipio de Tandil, pero además es coordinadora aquí local del censo 2022.